Aplausos 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 ¡Hosana, hosana, Deo! ¡Hosana in Celsis! ¡Hosana, hosana, Hosana in Celsis! ¡Hosana, hosana, Deo! ¡Hosana in Celsis! ¡Hosana, hosana, Deo! ¡Hosana in Celsis! 15 ×, Benedictus, Benedictus, Criveni In Domine, Domine, Dein, Dein, Dein! Santus, santus, santus Santus, santus, santus Jumilus teus, jumilus teus, Jumilus teus ninus, amigos, teus sonó Puenas cursa viértera, podria, podria tuó O sea, osuoro, oyssin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!